Recuerden que esto es para poder empezar ya a definir esta gran final, está Illuminati esperando y mirando atento a esto que es Nero Hell Knight contra Ryu Payne y vámonos con todo Jeff. Vámonos y se cumplió el pronóstico Lady, tercer personaje por parte de Ryu Payne, ahora nos va a mostrar el dominio con Tania que es otro personaje bastante bastante bueno y que al igual que Kunlao encuentra gran sinergia acompañada de Goro y ahí lo estamos viendo, bonito combo después de la armadura. No la gran cantidad de daño pero si la suficiente como para preocupar al rival, ahí lo tenemos, Nero Hell Knight no quiere saber nada de mayor cantidad de daño, los proyectiles por parte de Tania y es que es castigado de manera espectacular, ojo eh, porque las decisiones de cambio de personaje por parte de Payne muchas veces tienen que ver con el counterpick y acabamos de ver una herramienta de por qué Tania le puede ganar a Scorch. Claro, porque puede castigar muy bien a seguir a la izquierda, así que lo vio que lo estaba utilizando mucho en las partidas anteriores en su momento Nero Hell Knight y ahora va a tener que tenerle mucho respeto porque tiene una herramienta para poder castigar aquí Ryu Payne bonito el armor para poder salir de una posición complicada en la esquina, ahora sí lo deja con la espalda contra la pared, repite 2-1 seguidos y te dice eso no me lo haga a mí, así señor Ryu Payne, está dándolo todo en este mismo momento pero ojo, de todas maneras esta Tania tiene el pequeño problema de que su potencial de daño no es tan alto. Sí, sin duda, tiene que buscar muchas, muchas entradas, pero aún así tiene una ventaja de vida bastante buena Ryu Payne como para llevarse este enfrentamiento ahí se arriesga demasiado Lady porque podemos ver claramente que no había cameo de Goro, aquí va a recibir absolutamente todo el daño no va a ser suficiente pero va a dejar a Nero Hell Knight con la posibilidad de robar esta partida. Absolutamente, porque además recordemos que con el cameo de Goro está con 950 de vida solamente Ryu Payne contra los 1000 de enero que el Night 20 lo puedo creer, decide levantarse de una manera absolutamente temeraria en estos momentos Ryu Payne para poder cerrar el marcador a su favor con 7.6 de vida, toma una decisión absolutamente temeraria y se lleva el round Ryu Payne. Wow, es que fíjate Lady que esa armadura por parte de Tania es una de las que mejor sirven porque avanza, da multi-hit, se puede combinar con Goro para desembocar en un combo entonces bien bien utilizado por parte de Payne y te digo, el cambio de personajes de Payne muchas, la mayoría de las veces es por una cuestión de counterfeit, creo que aquí lo está demostrando, cuando estás a media distancia Tania le puede ganar la partida a Scorpion que tendrá que irse fullscreen o tendrá que irse en el cuerpo a cuerpo. Vamos a ver cómo se adapta a Nero Hell Knight a esta situación. Vamos a ver entonces cómo se adapta, está tratando ahora de utilizar mucho más ese antiproyectivo, pero se le viene encima esa Tania que expande el combo gracias a Goro, lo va a llevar rápidamente hacia la esquina, sigue molestando con ese báculo tan 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 molesto. Ojo, no cayó en el overhead del Imei, muy atento, bloquea impecablemente y castiga de manera suprema en estos momentos. Ryu Payne llevándose rápidamente a la esquina y a posición complicadísima Nero Hell Knight que encuentra una posición para salir de ahí. Ahí lo tenemos, combo completo, poco daño pero insistente y ahí lo tenemos este string que es espectacular, de los mejores del juego. Avanza, no se le puede hacer upblocks, apenas se le puede hacer flawless, entonces una gran herramienta bien utilizada por parte de Ryu Payne. No se alcanza a bloquear y entra el get over, que prácticamente a justicia, pero Lady, ese tipo de errorcitos no los puede cometer Nero Hell Knight. Tenía el combo completo, tiene bien estudiado ese setup y viene y falla la oportunidad. Totalmente, totalmente. Estaba un poco, estaba bastante presionado realmente por Ryu Payne en estos momentos. Creo que no se esperaba esta Tania, Goro, y le está, ves compaginando un poco el juego, el plan de juego que tenía. No está sintiendo lo duro de los golpes de Tania, está sintiendo lo tupido que son. Empieza a molestar muchísimo con esos setups, con esos mix-ups. Pero ojo que acá logra conectar muy bien el get over here y vamos a aplicar combo impecable. Sí, señores, empieza a revertir un poco la situación de Nero Hell Knight, pero no. Está Ryu Payne atentísimo para poder castigar. Uy, le interrumpe y le roba ahí el run ahí en Nero Hell Knight, pero no termina de cerrar acciones. Se lo robó otra vez, se lo robó otra vez. Suficiente esto. Apenas y con el agarre, pero ojo, eh. Ojo porque estamos viendo un aspecto de la adaptación importantísimo, Lady. Por alguna razón a Nero Hell Knight ya le falló su combo. Entonces, ¿qué hace? Se va por una versión más sencilla. Por una versión que no es tan exigente en la ejecución, pero que aún así le permite seguir en la partida. Y aquí lo estamos viendo. Por alguna razón, van dos veces donde no concreta el combo. Entonces, tendrá que ajustarse, hacer esa modificación e irse por un combo tal vez de menos daño, pero que no le vaya a fallar. Completamente. Tiene que tratar de asegurarse en estos momentos aquí Nero Hell Knight. Que había respondido muy bien a uno de los proyectiles de parte de Tanja con ese teleport para poder sorprender. Y está mucho, mucho, mucho más atento. Pero cuidado. Y el que sí que está atento es Ryupen. Que logra conectar combo fatal blow para poder empezar a cerrar este round. Aunque no sé si va a cerrarlo definitivamente. Pero va a quedar en una posición bastante ventajosa de vida. Ojo, porque acá se puede levantar nuevamente con el armor esta Tanja. Puede tardar de cerrarlo con ese movimiento, ¿no? Como distancia. Uy, muy bien bloqueado el Gid Over Kier. No le creyó a Lali Mei. Vamos otra vez con el intento ahí de la licuadora. Y cierra definitivamente este round Ryupen. Que tenía todas las opciones para poder cerrar. Totalmente. Ahí lo tenemos. Segunda victoria por parte de Ryupen. A pesar de que hubo buena adaptación de Nero Hell Knight. No fue suficiente. El juego sólido por parte de Ryupen le da una segunda victoria. Y ahora es aquí, Lady, donde es tan importante a veces. Sobre todo para los juegos de NRS. El tener una segunda opción. Que creo que Pain es la personificación exacta de eso. Si no se siente cómodo con un personaje. Se puede pasar a otro. O a veces hasta una tercera opción. Pero Nero Hell Knight no le conocemos. Otro personaje que no se es Scorpion. Totalmente. Y acá es donde empieza a doler esto. Porque claro. Tú puedes tener y ser muy fiel a un personaje. Y masterarlo a niveles increíbles. Como lo ha hecho muy bien Hero Hell Knight. Pero precisamente cuando tienes algún Hunter Pit. Aunque no es un Hunter Pit tan directo. Pero que de todas maneras. Tiene herramientas que te castigan mucho. Es cuando empieza a doler. No tener algo que hacer. Algo que cambiar. Pero de todas maneras. Lo que sí está tratando de cambiar ahora. Nero Hell Knight. Es su plan de juego. Se fue mucho más ofensivo. Fue a buscar la pelea en este round. Y le está dando resultados. Sí. Ha cambiado todo por una estrategia ofensiva. Pero ojo. Tres veces. Al menos de las que recuerdo Lady. Que le ha fallado el combo. Por alguna razón. No se siente cómodo. Está dropeando cosas. Esas que anteriormente no había dropeado. Y que de hecho lo tienen. Disputando esta semifinal de luchas. Pero bueno. Tendrá que corregir. Adaptarse. Y seguir jugando. Bonito salto neutral por parte de Payne. Ahí viene con la armadura. Pero no. Mira. Estas son las desventajas de Camaleón. Mi querida Lady Dixiel. No era el necesario para salirse de ese castigo. Totalmente. Lo que pasa es que tienes que esperar en ese momento. O sea. Tienes que rogar un poco. A que el cameo de Camaleón. Que necesitas en el momento exacto. En este caso no lo fue. Y lo aprovecha muy bien acá. Ryu Payne. Que logra conectar combo fatal blow. Para cerrar este round a su favor. Y está ya con la ventaja. Y en match point. El jugador de Tanya. Así es. En match point. Ryu Payne. Para avanzar a la lucha final. Donde ya sabe. Donde ya sabe que su rival. Sería Yakuza Knight. Pero bueno. No vemos por derrotado todavía. A Nero Hell Knight. Que tiene barras para hacer este breaker. Tradeo de proyectiles. Que a final de cuentas. Es un poco más favorable para Tanya. Lanza prácticamente full skin. A esa Camaleón. No alcanza a entrar. Otro combo lane. Que hemos visto una y otra vez. Por parte de Tanya. Que ahora se viene con los mix-ups. Tiene la entrada baja. Ya Nero Hell Knight. Con el 30% de vida. Ya la tiene muy complicada. Totalmente. Preparado mayonesa. Merengue. Toda esa licuadora de parte de Tanya. Que ha recorrido. Pero de un lado para el otro. Del escenario. Y efectivamente. Logra llevarse este round. De manera contundente. Un 3 a 0. Impecable. De parte de Ryu Payne. Que lo llevan a la loser final.